Allí está Espartor, vamos a ir a preguntarle que está haciendo Hola Espartor, ¿qué estás haciendo? Hola Mora, estaba haciendo un portal, pero falta un bloque de obsidiana ¿Te falta un bloque de obsidiana? No te preocupes, mira lo que tengo para ti Pero escúchame, ten cuidado, ten cuidado porque me demoré mucho en encontrarlo, así que por favor No pasa nada, es que yo soy un expert No puede ser, no puede ser ¿Qué te pasa? Pero te estoy diciendo Espartor, mira lo que hiciste Ay Dios mío, chicos dejen un suelo y suscríbanse por un Espartor tan tonto Ven aquí, ven aquí, ven aquí